Chicos, chicas, gente, no estoy bien, es lo que hay, la locura del bonsai, bienvenidos a bonsai yuca, hoy os traigo el olmo chino o un mus pardifolia, un arbolito asiático, mirad como esta, estamos a 1 de marzo, viernes 1 de marzo ya, esto se puede esquejar perfectamente, de hecho este arbol se da mejor por esqueje que por semillas, de acuerdo, voy a plantar 3 o 4 de estas, son ramitas, pero si sabéis que yo aquí, esto también quiero contarlo, pero, sabéis que yo aquí no, esto es un piso, y en un piso no puedes tener 20 o 30, es que me han preguntado por ahí, no puedes tener 20 o 30 bonsais de 10 o 15 centímetros de grosor y 10 kilos de acadama cada bonsai, no puede ser, cuando yo meta aquí 10 bonsais de esos, yo tengo 30, 40 o 50 piezas, pero son intentos de chojil y mamen, esto creo que es casi, madre de dios, mirad como esta, se sale, es casi de lo mas, no de lo mas grande, porque tengo algunas cosas un poquito mas grandes, porque cuando empecé, ya lo he comentado alguna vez, para mi es un error, hacer esto tan grande, intentar hacer, crear, trabajar con arbolitos y disfrutar de esta afición en un piso, si vives en un piso de 200 metros cuadrados, y tienes medio piso enfocado de terraza, si, pero yo no tengo terraza, entonces esto es lo que es, y me niego a no disfrutar de ello, de hecho lo hago, disfruto, mirad, y, ¿lo ves? Bueno, pues eso, en esta ocasión lo vamos a, ya lo habéis visto, lo he sacado, a ver que tenemos por aquí, mirad, casi lo primero que voy a hacer, como tengo por aquí un botecillo, vamos a echar un poquito de agua, pelar un poquito, y así conforme los voy cortando, los esquejes los voy a meter aquí, porque lo quiero esquejar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, llevo un par de días sin regarlo, para que esté en su punto, no sé exactamente, ahora lo vamos a ir metiendo por aquí, lo vamos a quitar así, lo más largo, sin cortarnos un duro, a ver, ahí lo tenemos, ¿vale? Ya está, no sé qué es lo que voy a quejar, le voy a quitar todo lo grande, estoy pensando en otra habitación que tengo, a la hora de grabar, acondicionarla, pero vamos a darle un poco de tiempo al canal, para ver si se mueve un poquito más, hay más gente interesada en el contenido que voy metiendo, porque si no, me voy a poner a mover media casa, bueno, os voy contando cositas, según dicen, este es el primer árbol que hubo en la tierra, no lo sé, yo no estaba, si alguno de vosotros estaba y me lo puede confirmar, pues adelante, y fue creado para que diera, para que el hombre tuviera fuego y no muriera de frío, ¿no? Es un poco mitología, sabéis que me gusta cuando me pongo a preparar un, bueno, ahí más o menos, esto habrá que echarle un poquito más de agua, porque hay algunos que no han bajado, así, luego lo miraré, esto lo dejamos, ya os he dicho que voy a hacer, voy a esquejar unos en Akadama y otro los voy a meter en, otro los voy a poner en, ya lo diré, en agua, bueno, pues eso dicen de, del olmo, no de lo olmo chino, del olmo en general, ¿vale? Vamos a ver que nos encontramos, ¿veis? Ya lo he dejado tieso, vamos a quitarle este como siempre, es un árbol interesante para comenzar en el borsai, ¿veis? Si no está muy mojada y no está, si está muy seca cuesta, y si está muy mojada también cuesta, así, lo primero que vamos a hacer es abrirle, mirar todo esto, aquí, se lo abrimos, este es un árbol bastante fuerte, bastante resistente, de hecho, ahora veréis, vamos a gastar, donde tenemos a nuestra amiga la, a ver, si no la tengo, siempre estoy igual, como no me gusta, acabo perdiendo la cuna a mí, mira, tengo por aquí el, el, todo lo que, con lo que empezamos todos, con un tenedor, este lleva ya ahí una temporada, aparcado, muerto, de risa, perdido, pues eso, es un árbol duro, de hecho, es conveniente podarle raíces, porque saca, tiene mucha fuerza de raíz este árbol, ya estoy viendo que, en fin, lo que veo no me hace mucha gracia, pero es lo que hay, a ver, a ver, donde tengo, por Dios, donde he metido yo, ah, ya te tengo, ya te tengo, más gordos, y se hace mejor, vamos a quitarle, arena de vivero, ni más ni menos, tierra universal, que llaman, la poda de este árbol, se debe de llevar a cabo, en, la poda del pinzado, al principio de primavera, es como estamos ahora, o, a finales de verano, también se puede hacer, se le pueden tocar, de hecho, es aconsejable, podarle las raíces, porque, ahora os lo enseño, más de cerca, mirad, mirad, que raíz, mirad, esto lo podemos utilizar como nevari, pero mirad, de hecho, igual hasta lo podríamos plantar así, podríamos plantar así, cambiar el ángulo de plantado, con estas raíces, plantarlo así, cortar, y traernoslo aquí, y traernoslo aquí, incluso con esta que tenemos aquí ya, va a ser una poda muy drástica, va a ser muy drástica, y aquí tenemos ya una primera, a ver, igual lo puedo hasta subir un poquito más, primera, esta me la quedaría de segunda, y esta, porque si lo tuviera al revés, el caso es que yo tenía pensado hacer un chocán, o un shakán, o algo así, porque tiene un movimiento chulo, pero claro, ese nevari, esa raíz ahí, mirad, por aquí abajo, esto es, mirad, madre de dios, mirad que raíz tiene ahí abajo, no sé si la apreciáis, todo esto, que está aquí abajo, es que esto no vale para nada, esto no nos sirve para nada, esta sí, que me sirve, esta, están aquí liadas, esta ya no me sirve, esta según, también voy a, voy a, voy a, voy a, voy a investigar, a ver, porque, se puede hacer también un, mirad, esta la vamos a cortar, aquí, se puede hacer también un, un, ya lo diré, un esqueje por raíz, entonces, voy a esto, lo veis, esto de aquí, que tiene un poco de tronco, ahora le pongo pasta cicatrizadora ahí, y lo voy a meter en tierra, a ver qué hace, a ver si quiere, lo voy a poner así, esta se la voy a, bueno, luego lo miro, al agua, donde tenemos los esquejes, ahí no voy a poder ponerla, pues aquí, al agua, luego lo miraremos, bien, esta me voy a, la voy a quedar, esta me la voy a quedar, aunque a ver, no, está rota, se ha roto, me caguen, que lastima, bueno, esta gorda va afuera, y esta, de aquí, se la vamos a dejar, para no quitarle mucho, y esto de aquí, lo vamos a, a limpiar, bien, ahí está, eso es, así, aquí, aquí no va a dejar, aunque deje, me da lo mismo, pero, así queda un poco más limpio, hecho, tened en cuenta, que este árbol, cuando, cuando baja, cuando tiene, a ver, cuando la humedad, la que me baja, mirad, vale, sigo pensando, pasa que así, no va a quedar, ahí va a salir, yo que sé lo que va a salir de ahí, lo vamos a dejar así, pues si dejo solo una, no la vamos a cargar, y esta también está rota, qué lástima, que tenga esa raíz gorda, tan fea, verdad que sí, mirad que hay raíz, bueno, a ver si quiere, tirarnos por aquí, raíces, por aquí tiene una, que podría salir, bueno, de momento lo vamos a, estas raíces, que es muy fea, y con esta sola, no sé yo si va, ¿sabéis lo que digo? que, que está ahí más fea, por Dios, qué compromiso, que no la vamos a jugar, si la pongo así, la forma sería colocarlo aquí, y cortarlo, bueno, vamos a dejar para el próximo, vamos, vamos a darle una oportunidad, a ver lo que nos hace, y ya está, no le voy a quitar nada más, si está muy bien, eso, todo esto fuera, y arregando, lo voy a plantar en, en un colador, a ver si quiere, así, que se espere un poquito, y ahora le, vale, tururú, vamos a dejarlo por aquí, bueno, cuando la humedad es baja, como estaba contando, se puede ver infectado, por, por ácaros, por, por insectos, insectos de escama, se cogen ahí, se cogen a, a la corteza, pasan desapercibidos, y se cargan nuestros árboles, increíble, vale, a Leo, este, color rosa, no creo que al árbol, lo importe, le agujereado, para que tenga un poquito más, por abajo, bueno, es que cuando lo veáis, el resto, es lo mismo, o sea que, a ver si encontramos con cositas, de hecho, esperaba que este árbol, tuviera mejor raíz, y me había preparado, para ponerle abajo, este cacharrito, para hacerle ya, preparar un nebari y tal, pero es que, eso que ha salido, no vale para nada, no vale para nada, esto no sirve para nada, para nada, para nada, donde tiene que tener las raíces, no las tiene, sigo pensando, con esa sola sobrevivirá, pero es que es por aquí, por donde viene, por donde el árbol come, lo voy a dejar así, y vamos a ver, si quiere él, tirar, a ver si quiere tirar, bueno, no le demos más vueltas, es lo que hay, un poquito de pomice, para cerrar, eso es, ahora por aquí, acá da la pomice, tiene un poquito de kirio, y de humus, este tendremos que atarlo, un poquillo también, entonces vamos ahora a ver, ahí, por acá, su fruto, os cuento, que su fruto, se llama, Samo, Samoroideo, era, Samaroideo, o, trasobado, nada, hay que dar la cosa, en lo que hay, le va muy bien, las macetas, esmaltadas, y ovaladas, cuando ya tengáis, que ya vayáis a pasar, la maceta de bonsai, maceta ovaladita, no sé, por aquí no tengo ahora ninguna, no veo, sí, bueno, esta es más para, esta es más para, hacer una pequeña, así, cascada o algo, pero así, esmaltadas, y ovaladitas, redondas, ovaladitas, o en forma de, oye, que lo quieres poner en una, con lo marrón, lo pones, no pasa nada, y si estás inesmaltada, pues lo pones, que no pasa nada, hombre, es lo que hay, como a ti te guste también, un poco, si es para ti, vuelvo a decirlo, estoy cansado, esto no es una ciencia, no, es que tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? ¿porque lo dices tú? ¿tiene que ser así? ¿o porque lo dice el otro? pues yo no lo quiero así, pues no lo hagas, ya está, qué tonterías, más grande, por Dios, ahí va, no va a quedar centrado, pero me da absolutamente lo mismo, lo que pasa es que, a ver, si lo traemos más para acá, va a quedar un poquito mejor, vamos a esperar, vamos a hacer agujero nuevo, y estiramos un poquillo, eso, ahí se queda, perfecto, bien, no se tiene que mover, aquí la raíz esta, esta raíz la quiero que, ya que la ponemos, que quede más, cosa que esa inclinación está muy chula, esa inclinación está muy chula, no me hace gracia, casi, lo que vamos a hacer es meterle aquí, un poco más de sustrato, y así lo tenemos, como, esa inclinación, vamos a hacer tipo shakán, ahí, eso, estas raíces ya no podrán tirar, tendrán que venir en redondo, vamos a ver la otra si quieres, y saldrá, ahora dejamos aquí un añico, y si salen raíces por la zona que no tenemos, y si no, pues cuando lo volvemos a abrir, miraremos a ver qué hacemos con ellas, es lo que hay, ahí están estiraditas, bien, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, sí, no está en el centro, me da lo mismo, pero, este luego puede ser, la cara perfectamente puede ser esta, así un minadito, bueno, está un poquito más, vale, seguimos para bingo, lo dicho, comentadme a ver qué os parece la nueva, la nueva entrada, igual al final soy yo el que la acaba quitando, porque la verdad es que yo cuando, como soy un poco un payasete, me divierto, me divierto bastante haciendo el payasete, ¿qué más os puedo contar? le gusta estar a pleno sol, o sombra parcial, este si lo tenéis en interior, en una ventanita, que le pegue un poquito, un par de horitas de sol por la mañana, o le pegue, ahora vamos a ponerle, un poco ya de, de la calama, limpia, o que le pegue un, o sea, y que luego tenga lucecita, y eso, esta no la hemos limpiado, a por él, ya veremos, ahora le vamos a pegar una, también una buena poda, a todo esto, bueno, yo creo que así, ya tiene bastante, listo, ya lo tenemos, ahora le vamos a pegar una podita, que le viene muy bien, estamos a principio de primavera, aún no ha llegado, pero bueno, si, si veis que se le ponen las hojas amarillas, que sepáis que es falta de luz, en este caso, las que van, este árbol, lo que pasa es que hace, hace la, las ramas, las cruza todas, entonces, lo que tenemos que intentar es, todo lo que vaya así, cruzado hacia adentro, como, igual que todo esto que va para abajo, mira, esta por ejemplo va para abajo, fuera, estas tan largas, dejándole, cuatro hojitas, también está muy bien, esta también, este ya lo, lo alambraremos, cuando pasen un par de mesecitos, y este es igual que, como mejor se, se lleva, se domina este árbol, no es por alambrado, es mediante, igual que por ejemplo, las, los acebuches, el olivo, las oleas, mediante, cortas aquí, cortas en una ramita, en tal sitio, pensando ya que en esa hoja, en la sila foliar, te va a salir, vale, veis esto de aquí dentro, para qué lo queremos, esto que va para abajo, para qué lo queremos, se lo quitamos, y así conseguimos que entre, el aire, y el sol para adentro, ya le daremos, un poquito de forma, para el mes que viene, o para el otro, no tengo ninguna prisa, en hacerlo, eso es, más ramitas, que va, esta va para adentro, fuera, esta va para allá, fuera, esta se cruzó, pim, pum, esta, luego cuando la veremos, ya veremos, pero ahora por ejemplo, la podemos cortar por acá, fuera, esta viene de aquella, de allá, y me viene para acá, no la quiero así, esta de aquí, a ver, te voy a cortar, por aquí, fuera, más hojitas, todas las que van, que se cruzan por dentro, que esto, ya os digo, que no sirve para nada, fuera, 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 pum, a ver, tú también estás ahí, y está, tú, me vas, hacia atrás, justamente, fuera, ¿ves? esto, ya tiene, tema leñoso, esto tiene que espejar, perfectamente, dentro de, un añito, pues tenemos ahí, cinco, seis, chojín, las que tenemos, en las axilas, tampoco nos sirven, para nada, y dejarlo, prácticamente, vamos, se va a quedar, medio operado, esta, nos va toda, para arriba, totalmente, fuera, esta va, para abajo, fuera, titín, otra, que viene por acá, que está, molestando, para que esos brotes, nuevos, tiren, fuera, está, igual, esta hay que cortarla, por aquí, fuera, esta que va, para otra, aquí salen, tres del mismo punto, y además, lo mejor, es que no nos vale ninguna, para que la quiero, fuera, seguimos, para bingo, eso es, esta, esta la vamos a dejar, por si quiere, aquí me estás retirando ya, tú también, vas fuera, y tú también, vas fuera, y tú también, vas fuera, tiene que tener, mucho miramiento, ahora mismo, aquí ahora es, limpiar, facilitar, porque lo acabamos, de trasplantar, para que el árbol, va a tirar, va a tirar, ya lo veréis, como tira, va a ir perfecto, poniendo el airecito, por dentro, ya está, a ver, tú, aquí no te quiero apanar, a ver, aquí no te quiero apanar, pero te voy a dejar, un trocito, para que retires, ya puedes retirar, todo lo que tú quieras, esta otra, va para abajo, agarrando, venga, fuera, fuera, pipipipipipi, esta va para allá, fuera, 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 por aquí, por acá, ¿veis? eso, eso, tú te vas a quedar, aquí también te vamos a, fuera, esta va, hacia allá, y hacia arriba, y la queremos que vaya, no sé si está la bola, vamos a querer siquiera, a ver, esta viene, de otra sila, fuera, no tengáis miedo, te dije, vamos a ver, si tienes un árbol, que te ha gastado, 5.000 euros en él, de otras cosas, sabrás lo que haces, entonces, no te hará falta, que yo te cuente nada, ni nadie, pero, si estás empezando, con arbolitos, de estos baratillos, para ir practicando, y aprendiendo, no tengas miedo, que no, funciona la cosa, pues vas mañana, y te compras otro, ya está, si es que es más sencillo, como esperas aprender, yo me acuerdo, cuando empecé a pintar, y mi maestro me lo decía, André, la pintura la apago yo, pero no tengas, la apagaba él, es verdad, pero no tengas miedo, pinta, este me decía una expresión, que no puedo decirlo, en la YouTube, no me lo van a explicar, vale, por aquí, a ver, ves, toda esta, por ejemplo, esta, se va para atrás, se lía, esta, se me viene, hacia abajo, luego también es cierto, que aquí, podremos, girarla luego, entonces ahora, vamos a cortar por acá, y vamos a cortar por acá, podemos girarla, a ver, aquí, y sacar ahí la V, muy bien, y de aquí, lo mismo, tendremos, esta por aquí, esta por acá, entonces, esta de abajo, para que las quiero, fuera, bueno, más o menos, así de pelado, lo vamos a dejar, aún le voy a cortar más, ahí, eso es, esto es un tocón, esto saldrá para arriba, con lo cual, esta será la que nos interesará, pero bueno, la vamos a dejar, y este en principio, pues será el lápice, a ver, aquí, tú no me interesas, fuera también, pum, y tú, a ver, y fuera, mirad, esta, esta rama, ¿ves? esta rama, se viene para arriba, aquí quiero yo esa rama, mirad, me habéis convencido, esa se la voy a dejar de sacrificio, hombre, vale, prepara que no sale del tronco, no me sirve de nada, esto, de sacrificio, ni de nada, esta rama para arriba, en una rama, no vale para nada, este puede ser el lápice luego, el día de mañana, y, bueno, se quedará alguna cosita, por ahí, a ver, estas dos me servirán, tal que así, con lo cual, esta, irá fuera, y de estas otras dos, esta se queda, fuera el toconcito, y ya la trabajaremos, de momento, no le vamos a hacer nada más, de hecho, ya nos hemos ido, mucho, 30 minutos, ya tengo que estar, a ver, que corto, nada chicos, por favor, recordar, comentarme, que os parece la nueva entrada, y, como digo siempre, en el piso podéis disfrutar, suscríbete, si quieres, darle un like, lo que tú veas, disfruta, ya la riego yo, que se me va de tiempo, ya me, tengo que soplarle por ahí, dos minutos, ya me enrollo, sé feliz, y de, se me va de tiempo,